¿Cuánto estamos contentos de estar en este lugar? Amén. Agradecemos a Dios, hermano. Razón tenía el salmista David. Decide en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, hermano. ¿Cuánto estamos contentos hoy esta noche? Amén. ¿Cuánto decimos un fuerte amén? Gloria a la salida. Aleluya. Aquí está la iglesia de Dios, hermano. Que te alaba con poder. Que vamos, hermano. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Así que agradezco a Dios por este privilegio, hermano. Primeramente a Dios y a mis hermanos que me han tomado en cuenta. Así que, hermano, póngase en pie, hermano. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así que Dios bendiga. Bueno, yo le digo Papa. Bueno, Kevin. Verdad. Un hombre que me apoyó y hasta la mente está apoyando también. Así que, hermano, salvado también. Gloria al Señor. Gracias a cada uno de los que están aquí. Sé que hay varios que siempre están. Nuestro hermano Wilmer. Nuestro hermano Hugo. Todos los hermanos. Nuestro hermano Guadalupe. Y todas. También hay hermanas que también nos están apoyando siempre, hermano. Libro de San Mateo. Capítulo 9. Gloria a Dios. Hoy se va a ver fortalecido. ¡Aleluya! Amén. Si usted sentía que... Si usted... Porque más de alguno dijo que no hubiera el culto. Sí. ¿No es? Se se pasó con la mente. Pero ellos tienen las palabras para su nombre. ¡Aleluya! Lo tenemos, hermano. ¡Aleluya! La palabra del Señor tal como está escrita. Honrando al Padre. Honrando al Hijo. Y bajo la unción de su Santo Espíritu. Y a su letra dice. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Padre, que está ahora. Vamos a orar por un momento, hermano. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor. Por tu misericordia, Señor. Por tu fidelidad que está grande, Señor amado. Señor, hoy en este momento, Señor, aleluya. Que sea tu palabra, Señor, hablando en nuestra vida. Señor amado, en tu nombre, Dios mío, de la gloria. El que vino desanimado, Señor, y se vaya fortalecido, Señor. El que vino enfermo, Dios mío, y se enfermerá ahora por tu palabra. Padre, en tu nombre, Señor, y creyendo que tú harás el milagro, Señor amado. Que tú, Dios mío, eres el doctor por excelencia, Señor amado. Y ahora por la palabra, Señor, en tu nombre, Jesús amado. Que sea usted, Dios mío, que a través de la palabra. El que vive en México, se vaya sano y estadora. El que vivo desanimado, Dios mío, de la gloria. Hoy se vaya por ese ángulo levantado, Dios mío, de la gloria. Aquel que se ha caído, Dios mío, tú no eres auto y estadora. Que lo levantes en tu nombre, Dios mío, de la gloria. Que lo levantes por la palabra. Que lo levantes en tu nombre, Dios mío, de la gloria. Que lo levantes en tu nombre, Dios mío, de la gloria. Que lo sea mi persona, señores. Si lo que seduce hablando, Dios mío, conforme a sus voluntades. Oh, Señor amado, en tu nombre, Señor amado, aleluya. Miren, hermano, hay algo tan especial en este lugar. Hay algo que la presencia de Dios se mueve. Hay algo que haga esa palabra y soja. Hay algo tan especial que se mueve. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el poder de Dios. Usted que viene en el cielo, ponga su hogar ahí. Ponga su hogar ahí. Ponga su hogar ahí. Que lo hará la obra. Dios hará la obra. Dios hará la obra. Solamente crea. Solamente crea. Oh, Señor amado. Oh, Dios mío, haz la obra. Haz la obra, Señor amado. No importa la enfermedad que sea. No importa el humilio. No importa, pero sé que tú harás la obra. Tú harás el milagro. Tú harás el milagro. Oh, hermano, yo no sé si tú me viste por tu milagro en esta noche. Pero créelo por la palabra. Éralo por la palabra. Éralo por la palabra. Oh, Señor amado, gracias en este momento, Señor. Que seduce hablando, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Puedes sentarse, hermano. Pero no sé si es la alabanza, hermano. Aleluya. Oiga bien, gloria al Señor. El libro de San Mateo. Bendito el nombre del Señor. Habla. Gloria a Jesús. Aleluya. Que Jesús sana a un paralítico. Bendito el nombre del Señor. Podemos ver, estimados hermanos, cómo es la conexión de una persona paralítica. Bendito el nombre del Señor. Que la persona no se puede mover. Gloria al Señor. Sino que ella está tal vez en cierre rueda. Bendito el nombre del Señor. Y otros tal vez están tendidos en una cama. Bendito sea el Señor. Pero para Dios no hay nada imposible. No importa la enfermedad que sea. Porque el doctor de doctores está en este lugar para sanarles. Está. Gloria a Dios. Aleluya. Está para libertad. Cuando lo creen, hermanos. Bendito sea su nombre. Entonces la palabra del Señor dice. Entonces entrando Jesús en la barca. Pasó al otro lado. Oiga bendito el nombre del Señor. Tal vez en este momento tú estés pasando por un desierto. Tal vez estás pasando por la tormenta. Tal vez no hayas el callejón de la salida. Pero yo te digo hoy esta noche en el nombre del Señor. Hay salida para el problema. Hay salida cuando lo creen. Hay salida para ese problema. Hay salida. Hay salida. Hay salida. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y adora la gloria del Señor, hermanos. Oiga y dice la Biblia. Que en gloria de Jesús entró Jesús en la barca. Y pasó al otro lado. Oiga. Dice que subió Jesús en una barca. Y fue al otro lado. Oiga. Y llegó a su propio pueblo. Oiga. Pero es raro, hermanos. Que Jesús haya llamado a Canbernaú su pueblo. Y que él había nacido en Belén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Pero estimados hermanos. Cuando Dios esté en el asunto. Cuando Dios dice no temas. Es porque Él está a tu lado. Y Él te dice yo nunca te he dejado. Aún en ese momento de dolor. Aún en ese momento de tristeza. Ahí está el Dios Todopoderoso, hermanos. Ahí está el Dios del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Bendito sea su nombre, iglesia. Muy hermanos. Entonces era raro, hermanos. Que Jesús haya llamado a Canbernaú su pueblo. Y no a Belén. Donde nació. Sino que llamó a su pueblo. Bendito nombre, Señor. Canbernaú. Donde estaba establecido. Oiga, pero si Jesús hubiera pasado a ese otro lado, hermanos. Era porque iba a suceder algo. Iba a pasar algo. Bendito en nombre del Señor. Tal vez tú viniste con problemas hoy esta noche. Tal vez viniste desanimado de tu trabajo. Tal vez te trataron mal. Pero déjame decirte. Bendito en nombre del Señor. Que hoy Dios renueve esa fuerza. Que hoy Dios renueve esa fuerza. Hoy Dios renueve esa fuerza. Si te han herido. Hoy Dios prende esas heridas, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos. La palabra de Dios es tan fiel y verdadera. Bendito en nombre del Señor. Que cuando Dios dice. ¿Quién lo hará? Él lo hará, hermano. Si tú te has dicho que te va a levantar. Ten paciencia. ¿Quién lo hará? Pero bien, hermanos. Porque queda mucho que tiene ministerio. Y Dios los ha llamado. Solamente espera. Y al tiempo de Él. Tú verás la gloria de Dios, iglesia. Tú verás la gloria de Dios. Tú verás la gloria de Dios. Porque vas a pasar al otro lado. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia. Que estoy en igual a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Oiga. Ese le llevaron el paralítico a shock. Que entró a la ciudad, estimados hermanos. Tal vez el paralítico, estimados hermanos. Gloria al Señor. Ya no tenía cura. Pero déjame decirte, estimados hermanos. Que para Dios no hay nada imposible. Ni importa la enfermedad. Pero lo que sí sé. Que a Dios que nosotros servimos. Sí tiene poder, iglesia. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder para sanarles. Tiene poder para libertarles. Ni a su nombre. Ni a su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces. Dice que unos hombres. Llevaran a un paralítico. A acostarles en una camilla. Al ver Jesús en la fe de ellos. Le dijo al paralítico. Ánimo hijo. Al solo verlo Jesús. Llevados en la mano. Yo no soy esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Tal vez. Gloria al Señor. Tú venías con un pensamiento negativo. Tú tal vez hoy querías tirar la toalla. Al ver dijiste. Yo ya no sigo más en este evangelio. Ya no puedo más. Pero déjame decirte, estimados hermanos. Sigue adelante. Esfuérzate. Porque ya nos falta poco. Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Cristo viene a levantar a su iglesia. Cristo viene a levantar a su iglesia. Bendito sea su nombre. Entonces Jesús le dijo. Ánimo hijo. Hoy tus pecados quedan perdonados. Vemos que aquí amados hermanos. Jesús no lo dijo de un solo. Levanta te anda. Sino que Jesús primero perdonó sus pecados. Amén hermanos. Entonces amados hermanos. Aleluya. Vemos ahí. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 2. Su versículo 1. Bendito sea el Rey. Marcos capítulo 2. Versículo 1 dice. Entró Jesús otra vez. En Caprenaún. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabía. Ni aún. A la puerta. Y le predicaba. La palabra. Oiga. Quiere decir. Amados hermanos. Que cuando Jesús entraba. A los dares. Bendito. El Señor. Ya sabía. Y yo le enseñó. ¿Quién iba entrando? Ir entrando el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Que en este lugar. Amados hermanos. Él entró desde que nosotros. Veníamos en ese camino. Él ya estaba en este lugar. Hermano. Aleluya. Pablo. Él ya estaba. Porque es el invitado de los hombres. Bendito sea su obligación. Amados hermanos. Y dice que. Gloria a Jesús. Dice que. Se oyó. Dice que estaba en casa. E inmediatamente. Se juntaron mucho. De manera que no cabía. Oiga. No cabía la gente. Amados hermanos. Aleluya. Oiga. Y la gente busca. Quien agro. Pero déjame decir. Este que todo va a ser. A su debido tiempo. Cuando Dios diga. Hasta aquí se va la enfermedad. Dios la quita. Cuanto fe en la iglesia. Y a su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces hermanos. Dice que. Dice que estaba llena. Y aún la puerta. Aún en la puerta. Y le predicaba. Y entonces vinieron. A él unos. Unos. Trayendo un paraístico. Que era cargado por cuatro. Oiga. Dice que cuatro hombres lo llamaban. Bendito el hombre. Porque él no podía caminar. Bendito sea el rey de reyes. Amados hermanos. Aleluya. Tal vez tú puedes. Tú. Vete. Puedes estar fallando. Pero dile. Señor. Alméntame la fe. Alméntame la fe. Aún cuando ya no tenga fe. Dígale. Señor. Alméntame la fe. Bendito sea su nombre. Amados hermanos. Bendito el hombre. Señor. Pero hoy. Tal vez. En este tiempo. Vamos a observarlo. No haya un paralítico. Así físicamente. Sino que hay gente que está. Paralítica espiritualmente. Bendito sea su nombre. Pero hoy esta tarde. Dios le dice. Levántate y anda. Levántate y anda. Levántate y anda. Bendito sea su nombre. Amén hermanos. Porque tenemos gente paralítica dentro de la iglesia también hermano. Amén. Amén. Gente que no le gusta orar. Gente que no le gusta orar. Pero quiere privilegio. Amén hermanos. Gente que quiere tener un ministerio. Pero no le gusta hacer nada. Está paralítico papá todavía. Necesitas. Necesitamos. Que si estamos en esa condición. Hoy Dios nos puede hacer decir. Levántate y anda. Cuando lo creen y le dicen. Y a su nombre. Entonces amados hermanos. Jesús le perdona su pecado. Oiga. Pero asombrado. Ver que Jesús. No ve la fe del paralítico. Jesús no ve la fe del paralítico hermano. Sino de lo que lo cargaban. De los cuatro que lo cargaban hermano. Amén. Gloria a Jesús. Hay veces amados hermanos. Que vamos a hablar por una persona. Bendito sea el rey. Tal vez la persona que te enferma no tiene fe. Pero si usted va con aquella fe. Hermano. Y te dice. Que se va a sanar. Dios va a hacer milagro. Cuando lo creen hermano. Aleluya. Dios va a hacer milagro. Porque Dios le sufre. Y Dios ve. Que usted. Va con esa fe positiva hermano. Entonces. Dice que. La fe del paralítico. Si no la de aquello. Que le traía. Hoy. Y es muy interesante. Vamos hermanos. Porque el fe no traía la fe. Hoy. Si el que. Él era el paralítico. Tenía que traer la fe positiva. Que Jesús le va a sanar. Amén. Pero no amados hermanos. Aleluya. Déjame decirte. Que hoy. También en las iglesias. Hay gente que. Gloria a la señora. Aleluya. Hay gente como Tomás. Que hasta no vernos creer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros. Si creemos. A los milagros que Dios hace. Cuando nos creen en iglesia. Porque hemos visto el amado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque usted y yo. Éramos unos paralíticos. Igual era uno. De eso. Atado por las drogas. En la pandilla. Pero Cristo me dijo. Levántate y anda. Cuánto. Ahora. Ahora Dios. Levántate y anda. Aún cuando me llaman. Me tenía paralíticos. Dios me hizo libre. Y a usted también hermano. ¿Cuánto somos libres esta noche? ¿Cuánto somos libres? Somos libres hermano. Y andamos caminando. Porque Cristo nos dijo. Levántate ya. ¿A mí hermano? ¿Sabes por qué hermano? Porque el diablo a mí me tenía atado. Yo tal vez no me podía ver. Que estaba paralítico. Pero en mi condición espiritual. Tal vez que el ser humano no puede ver. Que está paralítico. Pero si hermano. A la mujer y el hombre que lo tiene a Cristo. Está paralítico hermano. ¿Por qué? Porque tiene el pecado todavía. ¿Amén? Entonces vamos hermano. Yo recuerdo que este mensaje. Una vez estaba predicando un pastor allá en el Salvador. Y dijo. Oh ven tú que estás paralítico en las pandillas. Y que estaba detrás de la iglesia allá. Bendito el hombre del Señor. Y yo dije. Pero como este está diciendo que yo estoy paralítico. Y yo sigo recaminando. Pero bendito el hombre del Señor. Había algo que me decía. Camina. Camina hacia delante. Y era Dios que estaba diciendo. Levántate y anda. Levántate y anda. Levante sus manos y la va a Dios. Levante sus manos y la va a Dios. Levante sus manos y la va a Dios. Y desde ese día soy libre para adorarle. Libre para exaltar su nombre y le desea. Amén hermano. Entonces el predicador decía. Siga amigo tú que estás allá. Dios te está llamando. Estás paralítico. Que hoy hacía bueno. Y qué. Si yo no estoy paralítico. ¿Por qué me creyeron que yo estoy paralítico? Como no es el mundo de fin machista hermano. Entonces mire hermano. Yo no me había echado de ver que yo estaba paralítico hermanos. Amados hermanos. Pero un día llegó Cristo a mi corazón. La sanidad de la sanidad de otros. ¿Por qué o no? Porque el paralítico tal vez no tenía la fe. Pero aquellos hombres actuaron con la fe positiva hermano. Bendito nombre el Señor. Miren hermano. Tal vez. Mi mamá era una de esas. Mi mamá decía. Yo no creo que este. Yo al rato en una bolsa negra lo voy a agarrar. Tal vez en una bolsa negra lo voy a agarrar en la cuneta. Me lo van a tener todo picado. Me lo van a tener todo baleado. Pero déjame decirte algo. Estimado hermano. Aleluya. Cuando Dios ya te tiene escogido. No hay demonios que te toquen. No hay demonios que te vayan a tocar. Porque Dios te ha elegido. Desde el vientre de tu madre. Desde el vientre de tu madre. Y a Dios no había escogido iglesia. Amén. Mi mamá decía. Hijo. Ya para. Dej de andar de noche. Te van a matar. Pero yo tenía esa paralidez espiritual hermano. Yo no entendía. Pero un día sí. Cristo me hizo entender. Bendito sea el nombre del Señor. Así como muchos hermanos. Tal vez aquí hay amados hermanos. Gente que ha sido borracha. Gente que ha sido drogadicta. Pero Dios te tiene. En silla de otra. Cuánto amable de Dios. Dios te tiene. En silla de otra. A lo largo de Dios. En el hicierta nombre de Dios hermano. Amado. Señor Jesús. Y me hubiera merecido. Que nosotros estuviéramos aquí hermano. Y es como te tiene Dios hermano. Tal vez en la cuneta andaba todo raspado. Andaba con un pantalón todo rojo. Y me dijo. Que amados. Estábamos aquí en la casa de Dios hermano. Aleluya. Y me dijo. Que amados hermanos. ¿A mí? También amados hermanos. Iba también con la botella y pucca. Y la mano. Y derrapaba. Y con el hombro hinchado. Pero mira. Aquí no está con el hombro hinchado. Aquí está. Adorándole. Diciendo el nombre de Dios. Y a su nombre. ¿Qué sea? Gracias. Miren hermanos. Me acuerdo la vez que me iban a matar. Yo solo me acuerdo. Estaba a dos hermanos. El soldado me agarró como de aquí a la banca. Y comenzó a disparar a que le beneficé. Y amados hermanos. A disparar. Bendito el nombre del Señor. Déjame decirte que las oraciones de una madre. Esas oraciones llegan hasta los reinos de los cielos. Bendito sea su nombre. Y no solo sentía que en el juicio nada. Pero yo voy a decirte. Que Dios ya me tenía escogido. Para que estuviera predicando. Y dame la gloria al Rey de Reyes. Hermano. Amén. Más de alguno tiene que ver que también ha estado en patrilla por acá. Más de alguno tiene que ver por acá. A ver. Ahí cuando me dijo una vez mi hermano. Mira hermano. Estaba yo comprando una comida. Y usted gritará. Sí. Le digo. Ah pues sí. ¿Qué hermano? Amén. Peca de mano fue leche de verde. Y él va allá y me dijo. No hermano. No me digas. Pero yo digo. Nueva criatura. No. Pero es que es leche de verde. Pero ya no somos así hermano. Hoy somos nueva criatura. Iglesia. Y a su nombre. Le manda sus manos. Mira nada. De la gloria de Dios. Bendito sea su nombre hermano. Entonces amados hermanos. Vemos la fe de estos hombres. Oye hermano. Entonces. La fe hermano. Es algo hermano. Que tenemos que tener activo nosotros cada día. No tenemos que mejorar la fe. Sino que cada vez. Y decir el Señor. Amén también la fe hermano. Mi hermano cansaba. Mira yo llegaba a las 5 de la mañana. Y yo decía. Bueno. ¿Qué está haciendo esta señora aquí orando? Hombre. Levántese de ahí. No me voy a darme café. Y decir. Mi hermano. Aquella madre gloria. Amados hermanos. Pero déjame decir. Amados hermanos. Que el hombre jamás va a entender. Mientras no conozca. Al Dios de la gloria. Iglesia. Bendito sea su nombre. Iglesia. Oiga. Algunos de los maestros de la ley. Murmuraron entre ellos. Y dijeron. Este hombre. Este blasfema. Oiga. Bendito el nombre del Señor. Vamos a partir. Dice. Y sucedió que le trajeron. Un paralítico. Tendido sobre una cama. La madre Jesús. La fe de ellos. Dijo al paralítico. Ten ánimo hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Entonces. Algunos de los escribas. Decían dentro de sí. Este blasfema. Oiga. Entonces. Aquellos escribas. Y maestros. Murmuraban. Bendito el nombre del Señor. Diciendo. Este blasfema. Oiga. Menciona que el blasfema. Pues la palabra que Jesús usó. En vez de declarar la sanidad. La sanidad. Para el hijo. Oiga bien. La palabra que Jesús usó. Primero. Oiga. Que le perdonaba sus pecados. No solamente le dijo. Le manda a ella. No. Primero. Primero le perdonó sus pecados. Oiga. Algo que no había hecho. Sino que. Hasta ese momento. Es algo radical. Amados. Cerramos. Podemos ver que muestra. La necesidad. Primeramente. El perdón del pecado del Señor. Amén. Porque nosotros. Cuando aceptamos al Señor. Primero. Confesamos al Señor. Y después. Todo fue cambiando. Pero. Algo que usted. Tenía una enfermedad. Los riñones. Ya lo tenía. Algo que ha desahuciado. Pero Dios. Que va haciendo la obra. Poco a poco. Iglesia. Amén. Y a su nombre. Entonces. Podemos ver. Amados hermanos. Que para Dios. No hay nada imposible. Que aún cuando los doctores. Digan que no hay cura. Para Dios. Todo es posible. Yo no sé. Cual enfermedad tú tengas. Tal vez pudiste venir. Con ese gran dolor. Pero así veniste. Y Dios. Ha visto ese esfuerzo. Que tú estás haciendo. Y esta noche. Tal vez vení. Como te digo. Ese dolor. Te ha estado matando. Ha estado diciendo. Señor. Y hasta cuándo. Me vas a quitar. Hasta cuándo. Me vas a quitar esto. Y ahora cuándo. Pero déjame decirte. Que Dios. Hará. El milagro. En tu vida. Mándanos. Tres hermanos. Mándanos. Tres. Bendito hermanos. Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice que los fariseos. Vengan de clima. Y los maestros. Dicen que. Dijeron. Que este es una fe. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho. Que le perdonaba. Sus pecados. Primero. Mándanos. Hermano. Es algo tan interesante. Que Jesús. No estaba tan interesado. En la sanidad. Del cuerpo. Sino. En el alma. Mándanos. Hermano. Estaba interesado. En el alma de él. Porque primero perdonó. Sus pecados. Amén. ¿Oye? Bendito sea su nombre. ¿Está contento hermano? Bendito. Dice. Con Jesús. Conocía esos pensamientos. Le digo. ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Es importante conocer. Que el Espíritu Santo. Puede darnos a conocer los pensamientos de los demás. Aquí más de algunos piensan negativo. Pero tal vez todos piensan positivo. Hay veces que Dios te muestra cosas. Amados hermanos. Tal vez de vos, hermanos. De Dios te muestra. Te ha mostrado sueños. Y el momento se ha cumplido. ¿Sabes por qué? Porque tiene que decir. Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Iglesia. Amén. Podemos conocer. Amados. El pensamiento. También lo podemos conocer. Pero Dios te va a revelar por sueños. Dios te va a mostrar lo que está pasando en la iglesia. Dios te va a mostrar. Y te va a decir. Para mí morar por el hermano fulana. Para mí morar por el hermano aquel que está tirado en cama. Y déjame decirte que cuando tú vas. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Iglesia. Ese enfermo es sano. Cuando lo tiene, hermano. Aleluya. Esa onda. Aleluya. Ese milagro. Tiene que pasar. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces para aquellos hombres decían. Bendito nombre, Señor. Este es el tema. Pero yo no entendía. Amén. ¿Qué es eso? Yo no entendía. Que Jesús. Por lo que más se preocupaba. Era por el alma. No por sanarla. Amén. ¿Qué es eso? Entonces. Dice. En el San Mateo 9. Versículo 4. Y conociendo esos pensamientos. Dijo. ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? Porque es más fácil decir. Los pecados. Te son perdonados. Perdonados. O decir. Levántate y anda. Para Jesús era fácil decir. Levántate y anda. Y vete. Amén. Para nosotros era fácil. En gloria de Jesús. Aleluya. Tal vez. Aceptar al Cristo. Y seguir siendo los mismos. Pero ya no somos los mismos. Somos nuevas criaturas. Y Cristo. Jesús. Hermano. Entonces. Le dijo. ¿Qué es más fácil decir. Tus pecados. Te son perdonados. O decir. Levántate y anda. ¿Oye? Nos plantea. Nos plantea. Una cuestión. No parece más fácil. Amados hermanos. Perdonar pecado. ¿Oye? Por el Hijo del Hombre. ¿Oye? Porque dice la Biblia. Que vino a salvar. Y educar lo que se había perdido hermano. Amén. Usted y yo. Éramos unos perdidos. Usted y yo. Tal vez. No valíamos nada. Tal vez. Amados hermanos. Aleluya. La sociedad. No los quería. Pero Dios. Si nos ama. ¿Cuánto lo creen en iglesia? Dios. Si nos ama. Bendito sea su nombre. Por eso le damos gloria. Por eso le damos alabanza. Y a su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces. Amados hermanos. Dice que. Lo importante. Que Jesús. El Hijo del Hombre. Quería decir. Primero le perdonó sus pecados. ¿Oye? Que decir. Levántate. Y anda. Podría ser. Que si en realidad. Jesús le había dicho. Levántate y anda. Pero él le perdonó. La misión. La misión de él. Era perdonar los pecados de él. Amados hermanos. Amén. Entonces. Importante. La salvación. Es importante. La salvación. Amados hermanos. Que trae. El perdón de pecado. Y la sanidad del cuerpo. Amén. Porque Dios. No podía haber sanado. Como le digo. Pero Dios. Lo trae. En ese pecado. Primero. Oye. Pues para que sepáis. Que el Hijo del Hombre. Tiene actualidad en la tierra. Para perdonar el pecado. Se dirigió. Al paraí. Cuéntame. Oye. Pues para que sepáis. En el versículo 6. Para que sepáis. Que el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra. Para perdonar el pecado. Dice entonces. Al paralítico. Ahí le dice. Venga bien. Le dice. Levántate. Y anda. Bendito sea el nombre del Señor. Porque. Amados hermanos. Dice la Biblia. Que a los suyos. Pino. Y a los suyos. No le recibieron. Pero a los que le recibieron. Le dio potestad. De ser. De ser llamados hijos de Dios. Y esos somos nosotros. Cuánto lo creen. Estimados hermanos. Oye. A los que le recibieron. Es su cima. Hoy. En el griego. Que significa. Fuerza. Derecho. Poder. Potestad. Influencia. Así que el Hijo del Hombre. Tiene derecho. Para perdonar pecados. No hay ningún hombre que pueda perdonar pecados hermanos. Así sea el Papa. Así sea quien sea. No tiene derecho a perdonar pecados. El único que perdona pecados. Se llama Jesús de la iglesia. El único que nos puede perdonar. Y nos puede limpiar. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y viene pronto iglesia. Esto viene pronto. Esto viene pronto. Levantanos de la iglesia. No hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. Si no solamente no. Esto digo que es de los cielos. ¿Oye? Por lo que le digo. Para que vean. Porque el Hijo del Hombre. Tiene potestad. Para perdonar pecados. En la tierra. En la tierra. Y en todos lugares. Amén. Tal vez nosotros viemos allá en el Padre. A confesar. Mira. Fíjate que te voy a hacer esto. A perdonar. Y no lo vuelve a hacer. Amén. Pero ese es un hombre igual que nosotros. Amén. Sí hermano. Porque yo iba a ir a la iglesia. Ahí a la Santa Catarina. Ahí en el sur. Yo iba. Y mira hermano. No digo. No lo vuelvas a hacer. Amén. Entonces. Amados hermanos. Dios. Hizo el milagro en ese paradigma. Y le dijo. Levántate. Y anda. Amados hermanos. Yo no sé como tú veniste hoy esta noche. Pero lo que sí te digo. Es que Dios te va a levantar. Dios te dice. Levántate. Sigue adelante. No teman que él va contigo como poderoso. Vivante. Iglesia. Amén. Amados hermanos. Póngase en pie. Y voy a dejar a mi hermano que en el área. Con cada uno de nosotros. Diga al Señor. Me continúe en bendición.